Yo le doy consejos de actuación, pero ella me da consejos de canto a mí, porque ella está cantando precioso. Además, que tiene ese don, pues también lo sigue fomentando, sigue con sus clases de canto, sigue con sus estudios día con día. Y bueno, ella sabe que esta es una carrera de permanencia, así que le espero una larga vida, Dios quiera, y que pueda hacer muchísimas cosas, sobre todo con el apoyo del público.